No cuido. 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 Gracias. 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 ah 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 Amén. 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 Por los que no venís. Amén. 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 a la iglesia de sus ciegos y sus diados, mujeres que van a sacar a la boca de Dios. Es una gran asamblea de la comunidad. Hablando a mí, no lloramos, pero yo no lo traigo siempre y no lo sé. Yo no lo sé, 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 no lo sé. Yo no lo sé, no lo sé. Yo no lo sé, no lo sé. Yo no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo no lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo 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 no lo sé. Señor Jesucristo, según San Marcos. Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el nazareno, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió, maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. La palabra que se repite en los textos que hoy escuchamos, que es la palabra camino. El pueblo de Dios, que había estado durante décadas sometido en el destierro, se le anuncia que va a ser liberado y que tienen que emprender un camino de regreso hacia la tierra de Israel. Tienen que regresar a su patria. La palabra describe quiénes son esas personas que regresan. habla de parturientas, de ciegos, de ciegos, de todas aquellas personas que han sido de algún modo descartadas por aquel pueblo. Los más fuertes, los más capaces, han sido retenidos en esa tierra. Y muchos han perdido la vida en esa situación. Los que regresan son los que quedaron, el resto del pueblo de Dios. Una multitud herida, golpeada. Vemos cómo en el camino esa es la multitud que regresa a la casa, regresa a su patria. La multitud que constituye el pueblo de Dios. Una multitud herida, golpeada, pero redimida, salvada por el Señor. Ese término puede ser ahora reemplazado como algo similar. Podríamos pensar en reciclados. Ahora se habla especialmente de eso. Como se habla de descartados, están aquellos también que luego de haber sido heridos, golpeados, son armados nuevamente por el Señor, reciclados. Todos de algún modo tenemos esta experiencia. Somos nosotros los que constituimos hoy el pueblo de Dios, que camina como regresando a la patria, regresando a la patria donde el Señor habita. Caminamos a la vida eterna. Somos reciclados por el Señor, redividos, salvados. Nuevamente aparece esta palabra, camino, en el Evangelio de hoy. El Señor está saliendo de Jericó, encaminándose directamente a Jerusalén, donde va a entregar la vida por nosotros. y Él viene caminando junto a la multitud de los discípulos y al lado del camino está Bartimeo, un mendigo ciego. Notamos nosotros que una vez que Él se encuentra con Jesús y recupera la vista, comienza a caminar por el camino detrás de Jesús. Esa idea del camino hace referencia al camino discipular. El Señor Bartimeo no era discípulo, no solamente porque era ciego, sino porque no tenía fe. Cuando se encuentra con Jesús y puede poseer la fe, comienza a caminar como discípulo. Pero en este texto podemos ver muchos detalles que es lindo tenerlos presentes. Por un lado, cuando Bartimeo comienza a gritar, escucha que Jesús viene, el nazareno le dice, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Todos intentan hacerlo callar, incluso los discípulos, la multitud, no quiere que hable, no lo quiere escuchar. La voz, los gritos de Bartimeo molestan. Es mejor no escucharlo. La primera actitud es ser indiferente, pero después, de manera concreta, quieren que se calle. Pero Jesús escucha su voz y lo manda a llamar. Esa actitud de hacerlo callar puede ser muy común. Hay muchas personas que no miramos ni están al borde del camino. El camino de la vida, no sólo de cipular, sino la vida con todas sus posibilidades. Una vida plena al que somos invitados todos. No todos tienen las mismas posibilidades. No todos están caminando en esa posibilidad de vida que la sociedad tiene y ofrece a los hombres. Algunos están al borde del camino. Y a pesar de que ellos quieren gritar, que ellos gritan, que ellos claman, que quieren caminar también, los ignoramos o queremos que se callen. Por ahí creemos que se callen y tenemos expresiones que lo que hacen es descalificar su voz. No tienen mérito, no quieren trabajar, no aprovechan las oportunidades. y no siempre pueden hacerlo, no siempre saben hacerlo, pero descalificamos. Y en esa actitud lo que mostramos es que molestan sus palabras, molestan su voz. Es bueno tener presente esto no solamente para ser una sociedad que incluye, sino además en este tiempo que estamos encaminados en el sínodo, en el camino sinodal, somos invitados a escuchar a todos, aquellos que caminan con nosotros y los que están al borde del camino, sobre todo a ellos, a los que no escuchamos habitualmente. La actitud a la que se nos invita es a sumar a todos al camino, empezando por escucharlos, escucharlos a todos. El Señor lo manda a llamar, se encuentra con el ciego. Fijémonos en el detalle, el ciego le dice, ánimo, levántate, él te llama. El ciego arroja su manto y se pone de pie de un salto y se va al encuentro de Jesús. Ese manto es la vida que le oprimía, que no siempre es fácil arrojarlo. Bueno, por ubicarnos ahí, nosotros como el ciego, Bartimeo, no siempre nos resulta fácil levantarnos, arrojar nuestro manto. Por ahí tenemos la tentación, más que de arrojarlo al manto, es arroparnos con él y quedarnos ahí, sin esperanza, sin posibilidades de vida, sin esfuerzo de construcción de una vida nueva. Pero la palabra nos indica esto, nos llama, nos invita, él nos llama. Podemos levantarnos, podemos recomenzar, podemos arrojar nuestro manto, podemos ponernos en su presencia. Jesús lo escucha, lo recibe, sabe lo que le pasa, sabe lo que siente, sabe cuál es su necesidad, pero lo quiere escuchar. La actitud que tenemos que cultivar también todos, no sólo en el marco del sínodo, sino en el marco de nuestros vínculos sanos. Son sanos si nos escuchamos, si nos decimos lo que nos está pasando, si nos damos espacios para escucharnos y dialogar, por más que sepamos lo que nos pasa. Eso da salud a nuestros vínculos, especialmente la familia, los patrimonios, las amistades. Se encuentra, Señor, hace lo que le pide, le devuelve la vista y comienza a caminar. Señor nos llama, caminar por el camino de la vida plena. Somos invitados a caminar disipularmente en la comunidad de la Iglesia, invitados a escucharlos a todos y a sumarlos a todos, que nadie se quede al lado del camino. Estamos invitados todos a rozar el manto, a levantarnos y a caminar. Pidamos a María, nuestra madre, que ella nos permita gritar con fuerza cuando no sabemos cómo caminar y cuando estamos ahí arropados con el manto. Que ella nos permita disponer el corazón para escuchar a Jesús, su palabra que nos llama y que nos invita a ponernos en su presencia. Os invito a ponernos de pie y a rezar juntos. Creo en Dios, Padre de Dios. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subía a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Se le hacía de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Confiados en el Señor que nos ama, le presentamos nuestras intenciones. A cada una de ellas respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los que todavía están ciegos a la luz del Evangelio, para que conozcan a Dios y a su enviado Jesucristo. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestra patria, ciudad y comunidad, para que renueve y purifique el vigor de la fe viva. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los jóvenes, para que despierten en ellos el afán misionero. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los creyentes inquietos en su fe, para que vuelvan los ojos esperanzados a Jesús y a las enseñanzas de la iglesia. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los que tienen la misión de enseñar, para que transmitan fielmente el mensaje de la luz. Oremos. Escúchanos, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Tomamos asiento. Seamos generosos con nuestro aporte material. Juntos contribuimos al sostenimiento del culto. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor. Sobre tu altar, mi pan y vino de amor. Sobre tu altar, mi vida entera. Mi pasado, te lo doy. Mi presente, con todo mi amor. Mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar, te dejo mi corazón. Sobre tu altar, te dejo mi voluntad. Sobre tu altar, mi vida entera. Confiaré, no temeré. Confiaré, me entregaré. Confiaré en ti. Señor, consagraré mi corazón a tu amor. Mi Dios, mi Rey, confiaré en ti, mi Rey. Fueron, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Confiaré, me entregaré. Señor, consagraré, me entregaré. Amén. Para alabanza y gloria. Amén. Amén. Mira, Padre, la ofrenda que te presentamos y que la celebración de estos misterios sean para tu gloria y alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de la palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras se espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y santos, proclamamos tu gloria diciendo ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor! ¡Oh, sana en las alturas! ¡Bendito es el que viene! ¡El sofre del Señor! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo ¡Tomen y coman todos de él! porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo ¡Tomen y beban todos de él! Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo y en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pongamos en nuestro corazón a nuestros familiares y amigos difuntos. Pedimos por nuestros hermanos Juan Diego Medina Antonia del Carmen Lazarte José Daniel Egea Oscar Antonio Correa Olivia Guadalupe Flores Matilde Galván Rey María del Valle Moreno y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, la Inmaculada Concepción, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, nos dirigimos al Padre del Cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Señor Jesucristo, que la paz les doy. Señor Jesucristo, que la paz les doy. que quitas el pecado del mundo, damos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Porque queremos seguir a Jesús en su camino, luego de haber sido curados de nuestra ceguera espiritual, vayamos a recibirlo sacramentado, buscando la luz que nos permita ver la vida con los ojos de la fe. Cantamos. Señor, en mi vida nueva, antes de que la esperara, desgaste años en mí. Que soy dispuesto a lo que quiera, no importa lo que sea, llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente con un saber en mí. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, como tú semea la tierra, que tengas el amor. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente con un saber en mí. Y así, en marcha iré cantando, por pueblos predicando, tu grande estás Señor. Donde falte la esperanza, no importa lo que sea, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten. Donde falte la esperanza, no importa lo que sea, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten. Donde falte la esperanza, no importa lo que sea, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, 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 neces para todos aquellos que no han podido acercarse a recibir a Jesús sacramentado y para todos aquellos hermanos que nos siguen a través de las redes sociales hacemos la oración de comunión espiritual creo Señor mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si tuviese recibido me abrazo y me uno todo a ti oh Señor no permitas que me separe de ti amén oremos Señor y Dios nuestro te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia por Jesucristo nuestro Señor hemos dado gracias a Dios en este día por el cumpleaños de María Paz López que cumple seis añitos si está por ahí presente se quiere acercar para que le bendigamos está por ahí allá viene el Señor te bendiga y te guarde y su rostro resplandezca sobre mí y de ti tenga el misericordia el Señor te bendiga y te guarde y usted ve que tenemos acá la imagen de la Virgen Peregrina ha recorrido los barrios de nuestra parroquia hay otra imagen peregrina que está recorriendo las escuelas vamos así preparándonos para celebrar la novena y la fiesta de la Inmaculada a la salida del templo aquellos que quieran pueden colaborar adquiriendo un bono contribución para ir atendiendo los gastos de la novena y de la fiesta que esperamos este año poder celebrarla como todos los años con la participación de todos los fieles y de todos los peregrinos desde ya nos ponemos en la oración pidiendo al Señor que prepare nuestro corazón para poder celebrar la fiesta de la Madre Inmaculada Madre de la Diosesis Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias sus intenciones y permanezca para siempre vayamos en paz Nació en la antigua Ramada una historia de fe y dedoción con la Virgen Inmaculada fiel estrella de concepción con la Virgen Inmaculada fiel estrella de concepción San Juan de la Virgen Inmaculada fiel estrella de la Virgen Inmaculada de la Virgen Inmaculada y la Virgen Inmaculada proclamarnos con alegría porque eres madre de nuestro Señor Pero amamos con alegría, porque Él es Padre de nuestro Señor.